En el año pasado, en el año pasado, en el año pasado, Nosotros con absoluta seguridad podemos definir que el asesinato se derivó de la actividad profesional como periodista. Circunstancias como estas atemorizan. Los compañeros de trabajo en este momento están totalmente atemorizados por las circunstancias. No entienden cómo una persona que jamás ha tenido compromisos con nadie, hoy sea la protagonista de un asesinato tan vil como el de ella. Esto nos ha golpeado de manera muy fuerte por el significado que tiene Floralba para nosotros. Por ver que es una persona joven que ama el ejercicio y que quería hacer un trabajo. ¡Gracias! 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 En el año 96 tuvimos una de las mejores experiencias respecto a la comunicación que hayamos podido tener los calamarenses en el departamento, que fue la creación de la emisora Chiribiquete Estéreo. El jingle de la identificación de la emisora decía textualmente, desde la Torre Sonora en Calamar Guaviare, primer municipio ecológico y futura ciudad jardín de la Amazonia colombiana, transmite su emisora Chiribiquete Estéreo en los 107.7 frecuencia modulada, la emisora de La Paz al servicio comunitario. Si el señor no quiere pasar nuestros programas, pues hacemos, nos tomamos la emisora y pasamos los programas que nosotros queramos. Y entonces yo le dije, pues hombre, háganlo si quieren, no hay problema. Usted era como se encartan con cinco mil oyentes que escuchan esta emisora. A uno de mis compañeros de locutores lo amenazaron, porque dijeron que si no les dejamos hacer los programas que ellos querían, pues que no extrañamos lo que pasara. Y ahí entonces comenzaron a sacar el cuento, que esa era la emisora de la guerrilla. Ellos mismos comenzaron a hacer ese montaje y precisamente se apoderaron de todos los equipos. Eso nos costó la salida a nosotros de allí, se acabó la emisora. Acá como es conocimiento de la gran población en Colombia, acá mandaba la guerrilla. En el año 95, 96, 97, 98 hasta el 2000, pues la guerrilla prácticamente era como la ley acá en nuestro municipio. Luego que entraron las fuerzas vivas del estado, las fuerzas legales, el ejército, la policía, pues prácticamente nuestra emisora fue estigmatizada y prácticamente fue consumida. La de nosotros era una emisora legalmente constituida, porque era constituida no solamente con plata del gobierno, plata del estado, plata de la alcaldía, plata de la humata, y la carta del señor presidente que era Pastrana en ese entonces, que con eso era que funcionaba la emisora. Y le mostramos esa carta al ejército y dijo, eso vale, para nosotros vale un bledo esa vaina, vale un bledo esa carta. A nosotros nos responde es por la licencia de funcionamiento de esto. Y yo, pero ¿cómo la tenemos si no hay plata para comprar? Le valía 100 millones de pesos la licencia de funcionamiento. Y nosotros no teníamos esa plata. Entonces, de ahí se pegaron ellos para acabar con ella. Eso fue todo lo que hicieron, lamentablemente, pero ahí estamos. Y esperamos de que algún día, no muy lejano, si la paz, como dice el gobierno, y entre las guerrillas sea, pues de pronto se pueda volver a recuperar sus espacios. Continuamos en nuestra programación diaria a esta hora de la tarde a través de la número uno de la emisora del Ejército Nacional, saludando a todos nuestros amigos en los diferentes barrios, veredas y corregimientos. Pues es una emisora que se encuentra con los micrófonos abiertos para las instituciones, para la comunidad. Claro está, con mucha limitación, porque sabemos de que esto es una emisora del Ejército donde, entre comillas, pues está al servicio de la comunidad, pero es un instrumento más de, llamémoslo así entre comillas, es un instrumento más de la guerra para ellos poder llegar hacia el sector rural. Fortalezco el terrorismo, recluto jóvenes, destruyo familias, exploto petardos, mato inocentes, traigo soledad. Soy el silencio, y cuando denuncias desaparezco, denuncia a los reclutadores de grupos armados ilegales. Buenos días, saludamos de manera muy especial a toda la comunidad de Chocó, especialmente también a la comunidad del municipio de Quito. Y nos vamos a referir el día de hoy, especialmente con la comunicación que presenta el diario El Espectador, donde habla de unos hechos violentos y donde manifiesta que la tasa de homicidios se presenta alrededor del 93%. Con relación a esa situación que narra el periódico, es importante nosotros manifestar que haces una lectura de todas las situaciones históricas que se han presentado dentro del municipio y a nivel de departamento. Entonces es importante dar una precisión como comandante de la policía que esos son hechos que se presentaron en el departamento específicamente en el Quito y que actualmente no corresponden a lo que se está presentando en la ciudad. Señoras y señores, si van a tener un documental referente al departamento del Chocó, muestren lo que hay, las calles, los basureros, porque la verdad que estamos en un lugar donde la basura se encuentra en cualquier esquina, en cualquier lugar. Yo les pido ese favor, no vayan a mostrar lo bonito, muestren lo malo, para que el mundo se dé cuenta cómo está, cómo vivimos y lo que necesitamos, porque cuando se muestra lo bueno, no saben lo que necesitamos. Amigos y amigos, ¿qué tal? Buenos días, bienvenidos a esta programación musical. Y originamos desde la emisora Star Radio 98.5 del FM, no olviden que también estamos por internet, a través de nuestra página www.starradioquildochoco.com, a todos nuestros oyentes. Entonces, lo que dice la nota del espectador es lo que estamos viviendo, lo que se está sintiendo en que todo el tema de inseguridad, las fronteras invisibles, los asesinatos, las extorsiones y todos los delitos que acá se pueden cometer por los actores armados. No, la policía debió salir porque ellos tienen sus periodistas correvidiles, si lo podemos decir así, los que son al mando de la policía, que están con ellos, pero que con esa información lo que hacen es engañar a una sociedad como la nuestra. ¿Por qué no analizan contexto, a través de un consejo de seguridad, la administración municipal y las demás autoridades legalmente constituidas para analizar a ciencia cierta por qué se están originando esta serie de delitos en Quibdó? Aquí todos los días prácticamente están matando una ciudad relativamente pequeña, la extorsión, el microtráfico y eso es lo que le debe interesar a la policía, no salir a dar un falso positivo en información cuando la información es veredita, lo que está hablando el medio de comunicación, lo que publicó en el día de ayer. Eso que dice el periódico El Espectador está pasando es la percepción de la gente de Quibdó, lo está viviendo todos los días, y lo decimos los medios de aquí todos los días, pero claro, la información nuestra no tiene el mismo impacto que la que va a tener la de semana, ni la que va a tener la del Espectador ni la del tiempo, entonces ellos se protegen en eso, pero cuando ya salta la información de Quibdó a Bogotá, viene las reacciones como la de ayer del comandante, pretender tapar una realidad que está ahí, las estadísticas no mienten, los muertos están ahí, los familiares están ahí con su dolor, con su impotencia, pidiendo resultados de las investigaciones que tampoco llegan. Todos, muchas gracias a mi amable por financiarnos su atención en esta hora, 47 minutos de informaciones, en el día de ayer de la policía, a las 1 y 5.30 de la tarde, en la investigación a través de Cable Selva, en Bahía, a su lado, 1 y 5 de la tarde, en la investigación de Milena. En este momento hay una muy buena relación con los periodistas y con los medios de comunicación en el departamento de policía de Chocó, que cuando se presentan situaciones para investigar, nosotros aceptamos y entendemos, porque reflejamos la preocupación. He podido evidenciar que un elemento estratégico para el mejoramiento del servicio de la comunidad es atender a los medios de comunicación, porque ellos se convierten en realmente observadores sociales de las problemáticas que se están presentando. Ese es un tema que se ha discutido a través de los periodistas, y lo hemos analizado, hasta qué punto ha sido conveniente ser muy cercano a las autoridades, el caso de la policía. Bueno, uno diría, no, porque nos permite el acceso más rápido a las informaciones. Las chivas que llaman, otros dirían, no, pero es que no conviene, porque perdemos cierta independencia. Por ejemplo, el caso que está viviendo la prensa en este momento es que hay cierto divorcio de información del comandante de la policía con la prensa. Él no le está diciendo la verdad 100% a la prensa. En los últimos años nunca la capital había tenido tanta violencia, tantos muertos, y las autoridades no han sido muy claras. Guardan las noticias, no dan los boletines, consulta uno, no pasan a los teléfonos. Sobre todo este comandante no está diciendo la verdad. ¡Gracias! 就是 Flágeno Suja ¡Se puede cheque durante a los ángulos de la humanidad! En Baldwinas Eriquita, ¿sí ves lo que pasó a los irresponsables de Charlie Hebdo? Por ejercer un periodismo irresponsable, por ofender a las personas, las creencias religiosas, aprende en tu locución a no violentar los derechos humanos de nuestras familias. Eres ignorante, irresponsable, todo por beneficiar a tus amigotes corruptos. Por eso han querido personas ofendidas darte en la jeta. Tenemos que limitar la libertad de expresión. Ese mensaje lo recibí el 11 de enero del 2015. Muy buenos días Gustavo Chica, muy buenos días a la audiencia de Caracol Radio Guaviare. A las 5 de la mañana, 35 minutos, iniciamos con las noticias en Hoy por Hoy Guaviare. Pues nosotros hemos ejercido un periodismo crítico de la mano de la comunidad, lo que hace que algunas personas se sientan incómodas porque decimos lo que otros medios no son capaces de hacer. Tratamos de ejercer un periodismo independiente, hacemos todo lo posible. Y en la medida que estamos de la mano de la comunidad, denunciamos lo que a la comunidad le molesta, lo que le hace falta, casos de corrupción, situaciones similares, hace que algunas personas se ofendan, se molesten con nosotros porque lo publicamos al aire y eso hace que quieran de pronto callarnos. Yo le puedo decir una cosa, aquí hay periodistas que es mejor no saludarlos. A mí me da susto saludar a algunas personas. Y si los saludo tiene que ser así, en medio de hartas personas, yo puedo decir, señor Jonathan, ¿cómo está? Porque yo saludo a todas las personas. Me da susto que un día uno salude a alguien y diga, hey, hey, me está amenazando, me está amenazando. A mí me da susto que eso pase. ¿Qué tal que, yo digo a veces, cuando veo a esas personas muy solas, mejor paso y no los saludo porque qué tal que digan, me dijo tal cosa. Realmente hay que, en mi opinión, hay gente que se auto amenaza, auto amenaza. Y sobre todo, le echa la culpa a los servidores públicos. No le puedo decir nombres, pero hay gente que lo hace. Y a mí me da susto saludarlos. Yo prefiero saludarlos en público así. Les doy la mano y digo, ¿cómo está? Así allá en la mañana, allá ha dicho, el hijo del alcalde tal cosa. La niña de dos años y medio del alcalde tal cosa. Porque se meten con mi familia todos los días. Se meten con mi creencia religiosa. O sea, todos los problemas de San José los relaciona a esas personas que hacen radio con mi creencia religiosa. ¿Qué tiene que ver mi creencia religiosa con las situaciones de las vidas de San José? Estas son las cachamas que sacamos de los lagos, de las calles que tiene el señor alcalde y el señor gobernador. Este es otro mensaje. Al ingeniero de la CDA lo mataron por meterse en lo que no le importa. Parece que los hijueputas periodistas de Caracol quieren lo mismo. Este mensaje se recibió el 5 de marzo del 2015. En una locución del señor gobernador en la asamblea departamental, indicaba que escucharan los medios que sí le servían al departamento del Guaviare. De eso han quedado registros, de eso han quedado grabaciones. Y donde tildaba al medio de comunicación a los periodistas de Caracol como asesinos detrás del micrófono. Entonces es una situación muy hostil, es un ambiente bastante incómodo, bastante difícil. Y los demás medios de comunicación, como son los que se están beneficiando con la pauta, pues no van a salir a defendernos. Me gustaría que aquí estuviera también el doctor Ficay y la doctora Erika, que son asesinos detrás de ese micrófono. Yo dije una palabra en la asamblea hace, en un cierre de sesiones, no tengo la fecha ahorita, que los periodistas de Caracol eran asesinos detrás del micrófono. Entonces lógicamente esto se le dio toda la trascendencia del asesino de pronto de matar, de quitarle la vida a alguien. Pero es que el asesino detrás del micrófono no es aquel que mata. Claro, es aquel que mata ilusiones, sueños, una cantidad de cosas. Yo le decía a alguien, y algunas personas, turistas que vienen, se levantan y dicen oiga, pero aquí, para ese medio de comunicación no hay nada bueno. O sea, ¿qué lo motiva a uno, el que escucha ese medio, qué lo motiva a volver al departamento si es un departamento donde dicen que somos por allá de, bueno, no sé, que muy retrasados, que una, o sea, aquí nada funciona, aquí nada sirve según ese medio de comunicación. Esta es una región que tiene muchísimas dificultades de orden público, ha sido una población muy atacada y muy silenciosa, muy callada, y ha aguantado mucho, mucha violencia, y hasta ahora empieza como a despertar y a exigir, a decir, bueno, es que el gobernante no solamente está en campaña cuando me da una remesa, sino que le tengo que exigir son los cuatro años. Y hay personas que dicen, agradezca que la administración les arregló, agradezca que va a tener esta posibilidad, y no se trata de agradecerle a las administraciones, esa es su función. Ellos que agradezcan como mandatarios que están allí para representar el pueblo y para que, obviamente, le cumpla a sus electores lo que le prometieron. Es que también es una región muy pequeña y muy dependiente de la pauta publicitaria. Los mayores clientes, los que mejor pagan la publicidad, son las instituciones. En la medida que Gobernación del Guaviare paute con X emisora, pues va a permitir la sostenibilidad del medio. Entonces, para garantizar esa pauta, se vuelven solidarios con el gobernante que les está entregando el beneficio económico. Aquí tenemos una libertad de prensa para unos temas. Hay otros temas vetados que no tenemos esa libertad, la tenemos de manera parcial. Y a veces uno se queda con la sensación de que no le entregó todo a los oyentes como le tenían que entregar. Porque no tuvo acceso a la información por los problemas que hay de orden público y por el temor que lo alberga uno como persona. El panorama del periodismo en el departamento de El Putumayo es algo complejo. Pero complejo no por la presencia de grupos armados ilegales, sino por la presión del sector político que ha siempre incidido en el ejercicio periodístico. Departamento de El Putumayo, desafortunadamente, los periodistas que ejercemos tenemos que comprar espacios a los dueños de las emisoras. Y estos, a su vez, son simpatizantes o seguidores de algún sector político y comienzan a colocar ciertas trabas para que el periodista tenga una verdadera libertad de expresión y de ejercer limpiamente su trabajo. Segundo, que el periodista tiene que arrendar espacios para que pueda ejercer su profesión. Esa es la única parte del mundo donde un trabajador tiene que pagarle al patrón para que lo dejen trabajar. Lo que dicen los compañeros de La Hormiga y los que pueden decir los de Orito, en Puerto Asís, inclusive San Miguel, es cierto. Pasan muchas cosas que son verdaderamente noticias, pero que ellos no la pueden cubrir por la falta de elementos y por la falta de un apoyo económico para desplazarse al lugar. Entonces, él no va a sacar 100 mil, 200 mil pesos de su bolsillo para ir a sacar una nota y presentarla en un medio local. No tiene sentido. El tema es que, por ejemplo, el periodismo no tiene unos honorarios reconocidos en los medios. Entonces, hay que trabajar con el tema de los famosos cupos de la pauta. Y cuando usted toca ciertos temas de orden político, por ejemplo, entonces los políticos dicen, no, a este periodista o a esa emisora no se le da publicidad porque es enemigo nuestro. Esa es una gran limita. La emisora que yo elaboro le dan a uno, o sea, es abierto, ¿no? Si yo tengo 10 pautas de 80 mil pesos, pues se saca el promedio, que serían en venta 800 mil pesos. Los 800 mil pesos toca el 40%, que serían 320 mil pesos, que son los que me estaría ganando teniendo 10 pautas. Pero en muchas ocasiones las 10 pautas no se las tiene, ¿no? Porque hay bastantes emisoras, como le digo, en cada municipio hay emisoras. En el municipio de Sibundoy, en el valle de Sibundoy, hay 7 emisoras. En cuanto a noticias, yo hago también corresponsal, hago noticias, acá en el municipio de Sibundoy, pero ahí lo hace uno por vínculos de pronto con alguna empresa, con alcaldía, con alguna entidad, con alguna institución. Entonces uno hace las veces de, podríamos decir, de jefe de comunicaciones o jefe de prensa, donde a uno le van a pagar también un salario. Entonces uno lo hace como por ese lado, como buscando un ingreso adicional, ¿no? Sí ha perdido prestigio el periodista. Al periodista en Putumayo poco se le cree. Al periodista en Putumayo no es dinámico en sus fuentes, no da a conocer los dos extremos de la información, digamoslo así, porque no se sacan noticias. En Putumayo no hay noticieros, hay informativos. Entonces se llega al error de entregar una información muy escueta al servicio de la empresa estatal que le está pagando bien el espacio o le está pagando la mensualidad para que le dé información de lo que hace ese estamento estatal. No solamente el periodista está perdiendo prestigio, es el medio también que está perdiendo prestigio porque ya la gente se está dando cuenta que ese medio está a favor de cierto candidato o está a favor de cierto mandatario de turno. Entonces la gente comienza a señalar, no solamente al periodista, sino también al medio. Ah, es que ese medio está con el alcalde y el alcalde le está pagando con pautas o ese medio está a favor del gobernador y la gobernación tiene contrato con ellos. Entonces no solamente es el periodista, sino el medio y el dueño del medio. O sea, son los tres que están. Y el perjudicado, como dice, sí, es el oyente. En los montes de María, esto sucedió, señores. Voces y sonidos de los Montes de María, un camino hacia la consolidación de la paz. En los años de conflicto en Montes de María se presenta que la comunicación es absolutamente coartada. Toda reunión de más de dos personas que no fuesen de la misma familia era considerada sospechosa por los diferentes grupos en conflicto dentro del territorio. Era prohibido tener celulares dentro de la comunidad. Es decir, no se podían comunicar hacia afuera, no podían enviar cartas o recibir cartas sin que antes fueran revisadas por las personas que manejaban el territorio o que mandaban en ese pedazo de territorio. Inmediatamente se fragmenta el tejido social de la comunidad. La reunión es vista como un proceso subversivo. Ya estemos hablando de uno o del otro grupo, lo veían como contrario a sus intereses. Entonces no se vuelven a realizar las fiestas patronales, no se vuelven a celebrar los cumpleaños, no se vuelven a realizar matrimonios, bautismos, todo lo que normalmente era una comunidad rural se hacía y que siempre tenía normalmente un carácter comunitario. Las restricciones que teníamos en ese tiempo fuerte del conflicto era eso primero, que no podíamos decir nada. Segundo, que se detuvo la economía porque nadie quería invertir, porque si invertía era blanco de extorsiones, de vacunas y de todo eso. Yo recuerdo que nuestros tallaristas, como vinieron de Bogotá y no vivían en nuestra zona, nos dijeron, bueno, pero bacano que empezáramos a que ustedes cuenten las historias de lo que pasó, para que no se vuelva a repetir. Y trajimos a varias personas, pero hubo unas que fueron reacciones a veces hasta agresivas de nuestros oyentes, que dijeron, eso no lo digan, eso no lo digan, eso déjenlo ahí, eso no es bueno contarlo, ¿para qué van a poner? Y otros pues que desgarrados, cuando hicimos las primeras entrevistas, la gente saltaba a llorar y de pronto pues devolver esos fantasmas fue algo muy complicado. Entonces dijimos, bueno, pues entonces ¿cómo hacemos? Para ir como que metiéndonos ahí, entonces se nos ocurrió utilizar a jóvenes y niños, más que nada al niño, para que pues él empezara como que a hablar y a contar, y entonces el señor adulto decía, pues si contó el niño, que es mi hijo, pues yo lo puedo hacer. Entonces poquito a poco hemos ido metiéndonos a eso. Lo que mis abuelos también me han contado es que eso era una época invivible, que se tenían que acostar a las seis de la mañana, que no iban al monte, entonces eso era, o sea, yo no lo viví, pero por todo lo que ellos me contaron, creo que ellos son unos héroes o yo no sé, porque yo no me aguantaría todo eso que ellos vivieron. Bueno, mis papás, mi familia, sobre todo mis abuelos me han contado mucho de la historia de acá en la comunidad y realmente la forma de vida de acá era muy difícil en esta comunidad porque siempre tenían que vivir en las zozobras, en el miedo. Y también Guayacán Estéreo ha servido mucho para eso, los jóvenes conocer nuestra historia, ya que cuando nos estábamos capacitando, las personas mayores que estaban en el grupo siempre tratábamos esos temas y grabábamos sobre esos temas y eso me sirvió mucho a mí para conocer la historia y la vida en esa época. Yo siempre soñé con ser pilota de un helicóptero, viajar en Camarón, así observar la belleza de Camarón, porque yo siempre he dicho que Camarón es un paisaje hermosísimo, es una vereda lindísima, entonces yo aspiraba a montar en ese helicóptero y pelotearlo y pasar la represa del playón, la que ustedes pasaron hoy. Cuando venía un helicóptero yo siempre salía a mirar el helicóptero, lo veía cuando venía llegando y lo dejaba de ver cuando ya se me perdía en la inmensidad. Entonces un día cualquiera, ese 12 de junio, se puso a pelear el ejército con la guerrilla aquí, y yo sentí cuando venía un helicóptero, a pesar de que estábamos en combate, me llamó más la atención el ruido del helicóptero y yo salí a verlo. Cuando yo lo estoy viendo le dije a mi mamá, mamá no es uno, son dos, venían dos helicópteros. Y en el momento yo sentí que los helicópteros se pararon sobre de mi cabeza y desde allí empezaron a bombardear la montaña esa, todo donde se creían que estaba el enemigo. Y era tanto el desespero, tanto el bombardeo, que yo pensé y los comparé con mucho trueno, mucho rayo, mucha centella. Después de que ellos se marchan, nosotros esa pieza la hicimos con la ayuda de los dos técnicos que tenemos, e hicimos una pieza radial. Hoy solo sé que a los helicópteros les tengo miedo y pavor. Siempre serán mensajeros de la muerte, símbolos de la guerra. Jamás seré piloto de mi helicóptero de barro, alambre, palo, vejuco y tutum. Porque mi inconsciente en mil pedazos se partió y solo me dejó las secuelas de la guerra que me causan mucho miedo y dolor. Recuperar la comunicación es una manera de recuperar ese tejido social. Y creo que hay que blindar esos proyectos. ¿Cómo los blindas? Por ejemplo, con apoyos económicos que no dependan de la línea editorial del medio, que sean objetivos que se entreguen para poder generar proyectos comunicativos. Hay que dar apoyo, hay que dar entrenamiento, hay que darle seguridad. Pero no solo seguridad física, sino las seguridades que necesitan para poder desarrollar proyectos comunicativos que rompen el miedo, que rompen esa cultura, el terror que generan los actores armados. Yo sí creo que hay como un desdén por el valor del periodismo y de que haya una transparencia en la sociedad. Y yo creo que eso es muy grave en muchas zonas del país. Y yo creo que sería interesante que a la sociedad eso le pareciera grave y hubiera como una presión para que se haga un mejor periodismo. Y yo creo que eso es muy grave en muchas zonas del país.